Divertíamos que los resultados que estaban trascendiendo en las pantallas de televisión padecían de la ausencia de información relacionada con la ciudad de Buenos Aires, con la provincia de Buenos Aires y con la provincia de Santa Fe. Distritos donde la información que tenemos indica que la coalición cívica está haciendo una excepcional elección. Se nos dio seguridades respecto de que se va a normalizar rápidamente esta situación. Lamentablemente nos impiden los datos informados hasta ahora, nos impiden tener elementos de juicio ciertos respecto de cómo se está desarrollando la elección. Y ningún dirigente con responsabilidad política puede basarse solamente en los datos que han sido publicados hasta ahora. Estamos insistiendo ante las autoridades para que se normalice lo más rápidamente la carga de datos distribuida equilibradamente entre todos los distritos. Ampliando la información, lo que están reflejando en las pantallas de televisión son datos globales o totales, pero cuando uno accede a la información discriminada, advierte que de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires la carga es muy baja. En esos distritos la coalición cívica está haciendo una excelente elección y en consecuencia cuando ingrese la carga de esos distritos el porcentaje global que aparece en la pantalla va a ser mucho, muy superior a la que estamos nosotros. Es absolutamente convencido de que eso ya es así. Si ustedes advierten lo que ha sucedido hasta hace pocos minutos, la información que existía era la información relacionada con la provincia de Córdoba y eso desequilibraba, desvirtuaba a los representados nacionales. No tenemos ninguna duda respecto de que por lo menos estamos segundo en los cómputos electorales. Por supuesto, son cómputos provisorios. Exactamente lo que estamos diciendo. Ustedes les pedimos que verifiquen qué porcentaje ha encargado el capital federal de la provincia de Buenos Aires. Eso también está encargado el 3% de la mesa. Y en la provincia de Buenos Aires es el 3% de la mesa. De consecuencia, cuando ingrese el organismo de la capital de la provincia, la capital está ganando con mucha amplitud, por un margen muy importante de votos. Y en la provincia de Buenos Aires estamos ganando muchas ciudades del interior de la provincia, como Marta del Plata. Probablemente estemos superando el 25% de los votos. Pero bueno, nosotros no ponemos ninguna calificación. Lo que les pedimos a ustedes, porque tienen la información accesible, es que abran las pantallas y vean qué porcentaje de votos está cargado del capital general, provincia de Buenos Aires y Córdoba. Señores, miren, entren ustedes, entren, entren ustedes a las pantallas. Es mucho más sencillo eso, de entrada a las pantallas por internet. Un global país que esté en el orden del 50% de los votos, con una carga de provincia de Buenos Aires y de capital federal con esa misma incidencia, con esa misma incidencia, con una carga, un 50% con carga de provincia de Buenos Aires y de capital delante, es mi brazo. Miren, se encarga el 50% de los votos, porque si no hay distorsión, distorsión. Muchas gracias. Es a la hora que el gobierno proporciona la información. No depende de nosotros, depende del gobierno. Gracias. 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 Gracias por ver el video.